Sigue la novela de Edmundo García, el periodista y presentador, defensor en Miami del régimen castrista. Abandonado a su suerte por la dictadura, ahora amenaza con ser opositor. Mario Pentón con los detalles de esta saga. Muy buenas noches. Edmundo García ya no quiere suicidarse. También se retractó de decir que el régimen cubano lo había enviado a Miami. Ahora dice que quiere convertirse en opositor en ausencia de Raúl y Fidel Castro. Entonces yo soy el opositor. Si estas cosas siguen declaradamente, me declaro opositor legítimo al gobierno. No a la revolución, al gobierno y a la forma que está haciendo. Me declaro realmente. Edmundo afirmó que él no ha recibido dinero de Cuba por defender al régimen y contó como el CEO de Cubamax, Giraldo Acosta, le pagó varios meses de renta en Miami tras su regreso de la isla. Pregunta si yo lo único que pedí en un lugarcito donde viví la parte, un alquilado prestado, un alquilado prestado, un alquilado. Tampoco lo pagué yo, lo pagó Giraldo de Cuba más. Intentamos comunicarnos de diversas formas con Acosta para conocer sus motivaciones al pagarle a Edmundo García la renta, pero no contestó a nuestra solicitud de comentarios. Otro aspecto interesante que reveló García en sus directas es que la dictadura está creando canales en YouTube a través de sus simpatizantes en Estados Unidos. Los canales son manejados desde Cuba y el dinero que reciben por la monetización se envía a la isla. Yo llamé ayer a que fueran investigados, que se marcaran la suspensión. Vamos a ver qué pasa hoy. Yo creo que se debe atender lo siguiente. Se debe atender si ese canal monetiza, cuánto monetiza y recibe de dinero. Porque está un poco dudoso todo esto del dinero también. Ese canal está al hombre de Jesús de 10 de octubre. Bien, o de Adina, uno de ellos, de los testaferros. Están actuando con los testaferros. Aquí estamos teniendo un militar del Partido Ciudadano Cubán en provocación de violación de ley. Nos comunicamos con YouTube, que pertenece a Google, una empresa norteamericana, para saber si este tipo de prácticas es tolerada y si viola el embargo. YouTube dijo que está investigando el hecho y que nos dará más información en un futuro. La dictadura quiere callar el mundo a toda costa. Mientras el presentador despotricaba contra Carlos Lazo y sus amigos en Estados Unidos, un canal de YouTube manejado por la seguridad del Estado le decía, la orden es que regrese a la patria. También el cantante Israel Rojas, conocido por su vinculación al Minint, le dijo a Edmundo García que regresara a Cuba. Pero Edmundo no se ve en la isla, que pasa por su peor crisis en décadas. Y hay mucha tela por donde cortar en esta historia. Algunos abogados incluso ya están barajando la opción de revocarle a la ciudadanía americana. Desde aquí seguiremos informando. Soy Mario Pentón para América Noticias. Gracias.